Tengo los ojos rojos perros pero no estuve soltando Tuve sidas con María y me la terminé fumando Amándola, queriéndola, hasta la última quemada En la banca de esa plaza, bien metido en mi gola Ese perro me está hablando, pero los perros no hablan El va y vende mis neuronas, me está incitando a bailar Pero tampoco bailo, jefri que estáis pensando Soy rapero, che tu mar, entonces seguiré rapeando El mambo se está armando, entonces armó mi contrabando La lujuria de mi cauría, él fue hoy seguir volando Hacer la L, estar luceta, durdrirse hasta quedar seta Si mi crío es la fuerza aérea, no le importa, no se meta Sácate otro mejor, por acá tengo un papelillo De amarillo, majo, rojo, de nuevo, shingirilillo Río, mientras hago esta letra, solo me apaña este beat Psychofonia, DJ, record, después le doy cara al beat Click, click, lo prendí, y me fui y dejó de aquí Te cambio hace poco de weed por este hermoso bling bling ¿Queréis saber qué respondí? Prefiero ser gancha, más no usar joyas como nena Dime si esa cadenita algún día curó tus penas No, no pasa nada, yo y el llamado de la selva Hiedra remedial, que es expresar lo que observas Conviertes en rima, más que en rima en un buen rap Nos subimos a la tarima y más encima con patas Hey, fumemos algo, un cogo yo de preferencia Pero si sale un porno perderemos decencia Enróllalo, préndelo, quémalo, pásalo Palado, derecho, vengo yo, me elevó Lo pasó y continúa el ciclo Todos como cerdo hermano y que continúe el circo Sin contar los que se volaron piolas Mientras yo mato a este jacho en un artesanal Mata cola, con las púbiles y a mierda Entonces me voy lejos con un lápiz y mi agenda Esa que siempre me acompaña donde vaya Estoy solito haciendo rap, vos me estáis buscando fallas Pero no hay fallas ¡Es distinto tener fallas que estar prendiendo el falla! ¡Vaya paya, traiga ganja! Para mañana ganjarle a echar la talla Nueva saña, no hay la caña ni platraña Solo rayas la muralla que están a punto de estallar Ya la paya, se explalla, se ensailla Ya te daña en batalla Te baña en chaya y no estalla ¡Ojos rojos! ¡Tíra la toalla! Es distinto tener falla que estar prendiendo el falla Vaya, vaya, traiga ganja para mañana ganjar Rechar la talla, nueva saña, no hay la gaña ni patraña Solo rayas en la muralla que están a punto de estallar Ya las payas es playa, se ensaya, te daña en batalla Te baña en chaya y no estalla Ojo rojo, tira la toalla ¡Gracias!